Porque su gente lo pide, su público lo clama, directamente, desde Xochitlintla, Huejutla de Reyes Hidalgo, llega para ti con su segundo material discográfico, sonando toda su música, el grupo, fascinados del amor, fascinados del amor, fascinados del amor, la nueva estrategia, original, original, comenzamos, comenzamos. Suena bonito, suena bonito mi gente, todo el mundo bailando. Suena bonito. Oigan, ¡guay! Para que lo gocen bailando en mi ritmo Oigan, ¡guay! Para que lo gocen bailando en mi ritmo Yo les dedico con mucho cariño para que ustedes se pongan a bailar Yo les dedico con mucho cariño para que ustedes se pongan a bailar ¡Eso! ¡Vemos bailando, mi canta bonita! Y esto va con mucho cariño, mi gente Para todos ustedes ¡A bailar! Donde se presenta el equipo fascinado A todos los públicos se ponen a bailar Donde se presenta el equipo fascinado A todos los públicos se ponen a bailar Por eso a la raza le gusta bailar tanto Porque fascinado da todo con sabor Por eso a la raza le gusta bailar tanto Porque fascinado da todo con sabor Y ahora, siempre En el estilo y en el sabor ¡Fascinados! ¡El amor! Así suena, así suena mi gente En toda la República Vincana ¡Claro, claro! ¡Fascinados! 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 Los aplausos, mi gente bonita Ándale pues, aquí iniciamos Claro que sí, mi gente bonita Para toda la raza que ya nos está acompañando en esta noche Los invitamos a que pasen a bailar Pasen a divertirse en grande Con sus amigos, grupos fascinados del amor La nueva estrategia en esta noche Hay que conseguir parejita Para bailar con todo Recuerden que nosotros ponemos la música Y ustedes en el ambiente en esta noche Ahora pues, seguimos avanzando Con los temas tropicales de la música De fascinados del amor Saludos cordiales a la gente que radican en el Estado de México Allá para Jorge Adán Ahí está el saludo cordial Para ti compadre, para toda tu familia Se la pase de lo mejor en esta noche Claro que sí, seguimos avanzando Con más y más de los temas en esta noche Por supuesto, saludando a toda la raza Que nos acompañan en esta noche Allá para la raza de Zacuala, Huautla, Hidalgo Para Enrique Reyes Saludos cordiales compadre, bienvenido Pasen a bailar, pasen a divertirse Y continuamos con el siguiente tema Suena así ¡Cúrate! 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 ¡Cárate caballos! ¡Sigimos bailando! ¡De la música! ¡Fascinados! ¡Del amor! ¡La nueva estrategia musical! ¡Claro, pero! ¡Uh! ¡Éxito grande de la música! ¡Cárate caballos del amor! ¡ embryos del amor! ¡Vamos bailando mi gente bonita! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡". ¡Cuidión a la soapbox! ¡No hay unave! ¡Susur! ¡Escamentos! ¡Thank you for joining Cupstick! Ya para ganar tu cara, el tapiezo Ya dijo, ya dijo, canijo So, 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 so Sabor Ayuda a la gente de Acacicla, saludos Ey, 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 ey La nueva estandesia El original Martíaco Guastequita mix Que sabor, que sabor vigente Ay, no más Ay, no más, hoy, no más Lo que te gusta, lo que te gusta Claro Échalo, 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 échalo Que suenen los teclados Y que suene esa guitarrita Alejandro Sánchez Ay, no más Hoy no más Muchos aplausos Que bárbaro, mi gente bonita Que de unos grandes temas Claro que sí, en esta noche Seguimos invitando para toda la raza bonita Para que siga bailando Que siga acompañado en esta noche Grupo Fascinados del Amor La nueva estrategia en vivo Y a todo color para todos ustedes Por supuesto Vamos a seguir avanzando Y más y más de los éxitos Sin antes de enviar Y más saludos en esta noche Allá para foto y video Lara, el Cuamumo En Santa Marta, Huejutla, Hidalgo Allá para la familia Monterrubio Que radica en Monterrey, Nuevo León En esta noche nos está acompañando Saludos cordiales Bienvenidos Salve pues llegan los reportes Llegan los saludos Para la gente de los banales A la gente de Alhaja Y pues como no A la gente del Carrizal Allá para el tío Cristóbal Alias el Chucky Y también para los primos Allá para Pedro y Pancho Que bailan, que bailan En esta noche Seguimos avanzando Suéltale compadre Un momento más Un momento más Un momento más De cruz Vale Mastejita Mix Bailando, bailando mi raza bonita Y esto es Fascinamos El Amor Baila más Suena bonito, suena bonito esto ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos cordiales, allá está la familia Flores Vamos ahí, vamos ahí Saludos cordiales, allá está la familia Flores ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Ven a tener compadre! ¡Que se ve el ambiente! ¡Con estil y favor! ¡Fascinados! ¡Del amor! La nueva estrategia, el original ¡Como dijo! La nueva estrategia, el original ¡Claro, claro! ¡Todo se me ambiente, todo se me ambiente mi gente! ¡Oye, oy! ¡Este pasito, ese pasito mi gente! ¡Eso! ¡Que bárbaro! ¡Allá para la raza de San Felito! ¡Allá para la Universidad de Argo Gutiérrez! ¡Saludos, saludos! ¡Allá para los memos Gutiérrez! ¡Ánime, compadre! ¡Dados y caballeros! ¡Viene el sabor lo que te gusta! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro y sabor! ¡Fascinados! ¡El amor! ¡Claro, claro! ¡Allá para el latigazo! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Fantasías del amor! ¡Claro, claro! ¡Bailando, bailando mi gente bonita! ¡Claro, claro! ¡Eso, eso, eso! ¡Ándale! ¡Ahí quedó uno de los temas! ¡Cadavería para todos ustedes en esta noche! ¡Mirante bonita! La gente que le gusta el violoncito en esta noche, por supuesto, ahí ¡Complacitos para toda la raza! ¡Claro que sí! ¡Ahí para toda mi gente bonita de Guadalajara, Jalisco! ¡Allá en Zapopan, Jalisco! Por supuesto, ahí para Fernando Hernández, allá para Tomás Hernández ¡Saludos cordiales! Allá para toda la raza, allá que le gusta el violoncito en esta noche ¡Por supuesto, bienvenidos! ¡Ándale, pesca barro, mi gente! Seguimos avanzando con los éxitos de la música de Fascinados del Amor ¡Saludos allá para mi gente de Acacitla! ¡Que lo bailan bonito! Pues, cómo no, a la gente del Mirador, Chalma Veracruz Seguimos con más música en esta noche ¡Viene de ahí! Bueno, 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 seguimos abanando con el tema de Isabela ¡Todos vamos bailando! ¡Claro que no! Para todas las Isabelas en esta noche Isabela se va a bañar por la mañana en un arroyito La mire, la mire, la mire, estaba escondido en un rinconcito Isabela se va a bañar por la mañana en un arroyito La mire, la mire, la mire, estaba escondido en un rinconcito Isabela linda, ay, qué hermosa estás Por sus diferencias, me haces tanto mal Isabela linda, ay, qué hermosa estás Un besito tuyo, y soy tuyo hasta el final Isabela se va a bañar por la mañana en un arroyito La mire, la mire, la mire, estaba escondido en un rinconcito Isabela se va a bañar por la mañana en un arroyito La mire, la mire, la mire, estaba escondido en un rinconcito Isabela linda, ay, qué hermosa estás Por sus diferencias, me haces tanto mal Isabela linda, ay, qué hermosa estás Un besito tuyo, y soy tuyo hasta el final Y ahora, es el saborcito Eres, Humberto Hernández en los teclados Por el sabor, por el sabor Suena bonito, suena bonito eso Saludos, saludos A la calle Palarrico, Antonio Y los muchachos del Pancho Musical Seguro, seguro Marcita, mi Claro que rico, que rico Y así suena ¡Facitados! ¡El Amor! Aquí lo gusta mi gente, Potocina Pues yo mano a la gente de Dracusana Para mi gente de Archivirrico, Barrio Supo y Cinca ¡Vaya en la UPN! ¡Saludos! ¡Vaya para el platino! ¡Vamos a la UPN! ¡Vamos a la UPN! ¡Vamos a la UPN! ¡Familia Martínez! ¡Tenemos Chacarrata! ¡Más un chame! ¡Vamos a la UPN! ¡Ahí estamos bailando camarero! ¡Vamos! ¡Ándale pues! Seguimos saliendo save a los bebés en esta noche ¡Saludos cordiales! ¡Alé para la gente de Chititla! ¡Alé para el amigo Javier y esposa Chelsea! ¡Alé para la gente de Ispicuila! ¡Ánimo Diego! y también hay para la gente de xatitla y ovalica sigamos avanzando con los temas en esta noche claro que sí seguimos con más de los reportes en esta noche para toda mi gente molenta que se encuentra bailando por supuesto y para la raza de barrio la vega que es potencia más social de san luis potosín bienvenidos allá para la familia hernández martínez del chaparral tamazon chon de san luis por supuesto sobre todas las razas de tzakuala ya para el amigo enrique reyes y para el amigo carlos de la cruz peña yan huacucla hidalgo saluditos cordiales y seguimos bailando jajajajaja fascinante el amor claro claro uy 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 hola bueno y salen y Así que es el amor, el amor Humberto Hernández, El Chiquito ¡Ole, ole! Sentai Record Producción SMG Porque favor Este es el grupo ¡Suscríbete al canal! ¡El Amor! ¡Suscríbete al canal! 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 La buena estrategia Hacen manos del amor Vamos y caballeros La música De fascinados del amor Sonigero Amigos del Estado de México Alguien hay gente Que lo baila bonito La copia Sonidera La nueva estrategia El original Escucha Claro Producciones MG Claro, claro Sensei Record Y esos aplausos Mi gente bonita Que bárbaro Como lo bailan esta noche Mi gente bonita De todas las cualidades Bienvenidos Pasen a bailar Pasen a invertirse En esta noche Grupo fascinados del amor En vivo en esta noche Por supuesto Ahí para todas las razas De la laja Mi gente bonita De las chacas Allá para mi gente bonita De Zapote Ahorizotlán Bienvenidos Pasen a bailar Pasen a divertirse en grande En esta noche Ahí para las razas De los panales Saludos cordiales Venga de ahí Tenemos más saludos cordiales Ándale pues Ahí está mi querido público Bailando los temas Sonideros Ayayay Uyuy Llegan los saludos A la gente que radican Allá por el Monterrey Nuevo León Y Guadalajara Calisco Los damos con mucho cariño Con mucho respeto Para que la bailen La música sonidera En esta super noche Vamos a cambiar el estilo Ritmo de banda En esta noche Avanzamos Y esto va Con toda mi raza bonita De Zapote A bailar Con el bonito perito Esto Solo hay gente Carrizal Hay gente de los panales A la gente de De Bechitla Levantando polvo Levantando polvo Claro, claro Con el bonito perito ¡Espera! ¡Espera! ¡Órale, órale! ¡Tema, tema original! ¡Santanita! ¡Para que lo baile, para que lo goce! ¡Familia Hernández! ¡Sengo es putla y dalo! ¡Zapatiales! ¡Allá para Mariano Hernández! ¡No te cuesta mi! ¡Venga bailando, compadre! ¡Échale! ¡Gregorio Hernández! ¡Y Concepción Hernández! ¡Songa bonito! ¡Songa bonito! ¡Ahí para la raza de Santa Cruz! ¡Saludos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ándale, ándale! ¡Ahí para la gente de Santa Ana! ¡Ahí para el bonitísimo hombre araña! ¡Saludos! ¡Ándale, compadre! ¡Ándale, ándale! ¡Allá para! ¡Antonio Hernández! ¡Que se suene la tuba, compadre! ¡Ándale, pues! ¡Ahí quedó ese tema, ritmo de banda! ¡Ahí para toda mi gente bonita que le gusta bailar, ritmo de banda! ¡Ahí para toda mi gente bonita de Las Chacas! ¡Ahí para la raza de Achichipil! ¡Saludos cordiales! ¡Mi gente bonita de Crustitla! ¡Allá para el amigazo, Daniel Rivera! ¡El travieso! ¡Saludos cordiales, compadre! ¡Y tenemos más saludos de este lado! ¡Ándale, pues! ¡Tenemos saludos! ¡Allá para mi gente de Santa Ana! ¡Allá por Izatlán! ¡Allá para el tremendísimo hombre araña! ¡Allá está el saludo cordial para ti, amigazo! ¡Que se la pase lo mejor! ¡Para la música de banda neta, super noche! ¡Que sigamos avanzando con más de la música! ¡Para que se divierta en esta super noche! ¡Y seguimos bailando, mi gente bonita! ¡Aquí mismo de banda! ¡Vacilaros! ¡Del amor! ¡Suena, suena, 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 suena mi gente! ¡Eso! ¡Zapatela bonito! ¡Zapatela bonito! ¡Vacete, quita, mi! ¡Para mi gente bonita de Tarantá, suena, Cepes, Baracú! ¡Allá para el estimazo a Mandor, su mundial! ¡Saludos cordiales, compadre! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya dijo, ya dijo, carijo! ¡Dale galleta, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así suena a ritmo de banda Fascinados El amor Ya nos vamos, ya nos vamos mi gente bonita, gracias Agradeciendo infinitamente a todos Hola para nuestro amigazo Alejandro Sánchez Hola para Wences Antonio Hernández ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Echale, Roberto Hernández! Y ahí está la banda electrónica de Fascinados del amor La nueva estrategia El original ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Ándale pues! Y esos aplausos ¡Gracias mi gente bonita! ¡Y hasta aquí! ¡Fascinados del amor!